...que ha hecho el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Nación... ...de que va a contribuir a la financiación del proyecto del Museo del Carnaval... ...nos parece que llega en el momento oportuno... ...sobre todo cuando se presenta este proyecto... ...y lo que estaba en la búsqueda y en la consecución... ...en este caso de fondos que lo pudieran construir.